Hola, yo soy Leo Suárez. Hola, soy Pissi y vamos a responder las preguntas. Ah, cabrón. Estuvo ahí tú. Estuvo ahí encima de nosotros y... Sí, bueno. Fue el que más nos rompó. Yo lo conocí a Lujay y la verdad que fue el primero también en escribirme y eso la verdad que es muy bien. La primera fue allá en... cuando fuimos al Capitán. Te lo hicieron bailar. Te lo hicieron cantar, bailar. Te lo hicieron cantar ahí. Bueno, yo no llegué a cantar, pero vos canté así. Los besos de mi boca No fue lo insuficiente Para conseguir que la veamos ¡Vamos! 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 Siempre me gusta llegar primero. Soy el primero que llegué a desayunar, el primero que llegué a los estuarios. Ah, bueno, me gusta estar tranquilo, hacer mis cosas. No, la verdad que todo entrena muy bien, pero yo tengo uno que para mí es incansable. Para mí, adentro de la cancha, el mudo y el que más... ¿Soy con Alan? No, Alan entrena mucho por fuera, todo. La verdad lo veo siempre en el gimnasio. Está todos los días en el gimnasio. Para mí, el mudo adentro de la cancha es el que más corre, se deja la vida. ¿Qué es el primero? ¿Sí, no? No, primero, boludo. Estamos casi últimos. Sí, acá concentramos juntos. La mía está más o menos. Pasa. Ya me ha llegado mucho. Ah, pero es que sí. Yo voy a poner la hermana perdida del piso. Me llevaba más o menos. ¿Qué es el primero? No hay un comentario. Me echaron. Me echaron. Te la vamos un aire ahí. Te la vamos un aire ahí. Un aire. Te la vamos un aire. ¿Qué es el aire? ¿Qué puede ser actor? Yo tengo uno. Yo creo que a ti. Yo creo que a ti. El mudo va a cerrar mucho. Porque, no sé, se ve como, yo he buscado el piscis bien y galán. Yo en la ducha soy buenísimo. Yo soy malísimo, pero me gusta. Por lo que cantó la presentación, cuando la presentaron Leo, la verdad, me gustó. Igual el piscis podría ser un cantante. Ya tengo el mío. No, no, no. Si pueden tener chance. No, no, no. Para mí Uli, sí. Todo un señorito. Todo correcto. No, chance de Uruguay. No, a la Argentina. La Argentina ahora que ya se pico tranquila, la última campeona. Claro, Uruguay, Uruguay, Uruguay. No olviden suscribirse al canal. Hasta luego. No, no. Ay no. No, no. No, no, no. Mira.